Y precisamente la ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que Panamá ha gastado más de 2 millones de dólares en la prueba PISA y que a partir del próximo año se evaluará a los estudiantes con la prueba de la UNESCO. El otro día estaba en un lugar donde la gente comenzó a hablar de eso y les pregunté, ¿qué es la prueba PISA? Nadie me supo contestar. Mira, hemos gastado más de 2 millones de dólares en prueba PISA en los últimos años. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Gastamos más millones probándonos cuando ahora que estamos empezando a hacer cambios es que esa plata nos sirve para darle recursos a esos cambios y después nos probamos. Pero además, la prueba PISA es una prueba que compara países. Hay una prueba que sí vamos a hacer el otro año que es la de UNESCO que nos permite ver en qué cosas fallan nuestros estudiantes. Esa prueba sí nos sirve para tomar decisiones. La prueba PISA no nos sirve como país para nada. Solo nos compara con toda la lista de países que estamos haciendo. La prueba de UNESCO mide conocimientos en las materias. Esa prueba sí se va a hacer el otro año y no nos cuesta los millones que cuesta PISA. Lo que pasa es que PISA ha vendido muy bien su nombre y tiene muy buena publicidad. Pero la prueba de UNESCO para los efectos educativos, y no lo digo yo, lo dicen los expertos de evaluación, esa es la prueba que conviene para saber qué tenemos que mejorar y cómo mejorar. Gracias. 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 Gracias.